Etapa de complemento, vamos a ver el esférico, Tomás Arízaga se defiende, Royer Rentería, el marcador es uno por uno, uno a uno el marcador, la pelota pasa por encima del arco del conjunto de Royer Rentería. Uno por uno el marcador acá en la 2014 de la onceava World Cup 2024. ¡Fuerte! 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 ¡Dale! ¡Levo! 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 ¡Vol! Llegó la segunda para el conjunto de Tomás Arízaga. Gran remate. En la cuenta de Instagram de World Cup 2024 Ahí se difunden estos videos, resúmenes de los partidos También estamos en YouTube, World Cup Golazo 2 a 2 2 por 2 Qué partido que estamos disfrutando acá Pasa cerca del arco ¡Felipe! ¡Adelante, Felipe! El marcador es uno por uno 1 por 1 Rechaza con todo el conjunto de Tomás De Roger Rentería Tomás Arizaga está presionando El remate para arriba a las nubes Trata de llevarlo Trata de llevarlo No va a ir Dale, mira, mira, mira Sobra, Saúl Sobra, sobra Sobra, sobra Sobra, sobra Al baptized Digan, más a el medio Más al medio Dale, dale, dale Sóla se quiere Órale, xícuato Dale, dale, JC Falta, sí falta Dale Cavani Dale, dale, dale Luke Dale, dale un solo El marcador está 2 por 2, presiona a Royer Rentería en estos momentos del partido. El remate para nadie. Sale jugando Royer Rentería en el medio sector, Tomás Arízaga. El remate, golazo. Buen remate que encontró en la cabeza de otro compañero y se mandó un golazo el jugador de Tomás Arízaga. 3 por 2 el marcador Tomás Arízaga sobre Royer Rentería. Isabela Rentería remata y se luce el arquero de Tomás Arízaga. Estamos en la categoría 2014, hay una mano dice el árbitro. ¡Bien el arquero de Tomás Arízaga! ¡Arriba! Arriba, arriba, arriba fuerte arregla la cabeza, vuelve, vuelve se fue dale guinota, dale de abajo tranquilo para su control controla, controla tranquilo está lista Juega rápido, retería. Hay una falta, dice el árbitro. Tiro libre, peligroso. En la meta de Tomás Arisaga. 3 por 2, se está ganando Tomás Arisaga sobre Roya Rentería. El remate, cabezazo, la pelea, defiende bien Tomás Arisaga. El remate, muy bien el arquero. Se defiende con todo. Saque de meta para Tomás Arisaga. Cabani, anda cabani, anda cabani, anda cabani. Bien, 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 bien Tomás Arisaga. Estamos ciegos ahora. Cae el jugador de Roya Rentería. Hay un tiro libre. Tiro libre. Sabés la Rentería. Parada frente a la pelota. El rechazo de la defensa. El tiro de esquina. Tiro de esquina para Roya Rentería. Se defiende con todo. Tomás Arisaga en este momento del partido. La pelota pasa por el arco de Tomás Arisaga por poco gol olímpico. Se fue para afuera. El marcador es 3 para el elenco de Tomás Arisaga, 2 para Roya Rentería. 5 goles hemos visto en este compromiso. Se debe de compromiso. 29 goles el remate causa miedo se defiende sale jugando desde el medio campo muy bien los niños disfrutando del fútbol aquí en la Gold Cup 2024 11 edición en el predio de Plaza Sport le pega el balón le impactó en el niño en el abdomen lo dejó sin aire el marcador está 3 por 2 a favor de Tomás Arisa presiona Tomás Arisa presiona Tomás Arisa tiene la pelota la pone en juego se defiende Royer Rentería va para adelante se defiende bien Tomás Arisa en la raya en la raya no busca una posición de tiro la raya te va a complicar sobra 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 sale yo sale yo sale yo sigue jugando Royer Rentería con el esférico recupera se la quita Tomás Arisa el arquero muy bien de Royer Rentería la pone en juego la baja bien Tomás Arisa desde el medio sector van de izquierda ahora se internan por el centro va Amaga va a rematar la pone en juego por dentro rechaza bien se le anticipa el defensa de Tomás Arisa sí efectivamente hay un tiro libre el marcador está 3 por 2 a favor de Tomás Arisa 3 a 2 el marcador el remate y se luce el arquero de Royer Rentería muy bien levantan la pelota saque lateral para Royer Rentería Tomás Arisa y se interpone la defensa ese buen remate hay un saque lateral saque lateral medio medio tiro de esquina muy bien el arquero de Royer Rentería ha estado ahí en las exigencias del rival el remate contiene a medias el arquero la defensa de Tomás Arisa lo ayuda salen del problema dale 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 no tú tienes que no hay que decirte no hay que decirte no mira aquí en esta atrás y revisa y marca nada más eh eh ¿dónde vas tú? tú mira tú observa llame a una acá y corre ahí ahí peligroso arriba ahí no pasa ahí no pasa no te vayas ni hijo tranquilo dale dale Felipe dale Felipe dale 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 atrás Jefe presiona Roger Rentería que quiere el gol del empate se defiende con todo Tomás Arisa termina el compromiso 3 para el elenco de Tomás Arisaga Arisaga 2 para Roger Rentería en la categoría 2014 de la World Cup 2024 11 edición 1 1 2 2